Bienvenidos al sorteo Loto Muy buenas noches, mis queridos jugadores Qué alegría poder saludarlos hoy martes 20 de julio del año 2021 Ya son las 9 en punto de la noche, estamos completamente en vivo Les saluda Belinda Roca en compañía de nuestro auditor Quien le da transparencia a cada uno de los sorteos Jugadores, te recuerdo que puedes comprar tus jugadas de tus juegos favoritos en línea Vamos a iniciar la diversión pegando y ganando con pegar 3 Así que les deseo mucha suerte porque conoceremos el primer número afortunado Atentos Porque este es el 09 Segundo número, mucha suerte Este es el 27 El tercer y último número ganador Les deseo suerte, este es el 62 Repito con mucho gusto los tres números ganadores en pegar 3 09, 27 y el 62 Y la diversión continúa junto a premiados Y te recuerdo que ahora tú tienes la nueva guía catracha para que juegues y ganes a lo catracho Te deseo mucha suerte, conoceremos el primer número afortunado con su primer dígito Y este es el 3 Segundo dígito Atentos porque este es el 7 Primer número ganador es el 37 Ahora conoceremos el segundo número ganador con su primer dígito Este es el 0 Segundo dígito, este es el 4 Repito con mucho gusto los dos números ganadores en premiados son el 37 y el 04 Y ha llegado el momento de tu juego favorito con la diaria En el cual puedes ganar 60 veces tu inversión Te deseo mucha suerte porque su primer dígito Este es el 3 Segundo dígito, suerte Porque este es el 7 Repito, el número ganador para la diaria es el 37 con su símbolo de sueño, suerte En el cuadro del cuerpo lo podemos ubicar en la cadera en el lado izquierdo Y los números que lo relacionan son el 76 y el 37 Conoceremos la esfera ganadora de un multi X Así que les deseo mucha suerte Porque esta es 2X Tu premio de la diaria es multiplicado por 2 esta linda noche Y para todos nuestros jugadores de más 1, suerte Conoceremos el número afortunado Atentos Porque este es el 1 Repito, con mucho gusto, el número ganador para la diaria es el 37 Con su símbolo de sueño, suerte Para multi X es 2X Para más 1 es 37 Más 1, muchas felicidades Les deseo una feliz noche Lleno de esperanza, Loto te cambia la vida Juega creyendo que serán posibles Esto fue el sorteo Loto Loto te cambia la vida Loto te cambia la vida